Pero vamos a ver este, vamos a ver este, las notas del parche. Por ahora I'll see the patch notes and I'll see what changes in a, oh man. Hopefully I don't get mad at these freaking patch notes, as usual. Pero vamos que no, no nos enojemos con las patch notes, pero bueno. I'm doing quite good actually, I'm doing great, I feel a little tired, but I'm doing good. I'm doing good actually, let's change this, to this, sounds good. Let me see, I have never heard the classical music on this app. Buena buena Dair, como estamos, como estamos. Déjeme cambiar esto. Porque escuchaba muy fuerte. Igual si lo ponemos en FPS creo que sería mejor. A ver, este, let me check this, because I uninstalled and installed again, so. Cinematic, eh, it's like whatever. Let's put it like that. Vamos a ponerlo así. Bueno, ya leíste el parche, justo eso vamos Dair, justo eso. Vamos empezando de chorita. Voy empezando el stream y vamos a empezar a leer las patch notes, básicamente Dair. Pero muy buena, muy buena. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Dair? ¿Cómo te va el día de hoy? Ok, let's start with this. Vamos a empezar con esto. ¿Les parece? What do you say also, those new dungeons are quite fun. Really, I have not tried the new dungeons, if I'm being honest. I've got to try them. Steals now. So, vamos a ver, añade cuatro, papá, nuevas dungeons. Lo cual viene con coleccionables, ítems sets, bla, bla, bla. Vamos a ver, dos nuevas dungeons, new furnishing, achievements. Uh, cambios para el PvP. Ok. Oh, the multi-threaded rendering, that's something that I want to try. Es algo que sí me interesaba mucho. Porque al parecer vamos a poder usar todos los cores que tenemos en nuestro, en nuestro CPU, lo cual va a ser un mejor, este, rendimiento para el juego. Entonces, eso va a ser muy bueno. Mail reply, ok. What? Interaction priority changes? Ok, eso va a estar interesante. Ahorita vamos a ver lo de la, cómo se interactúa. Tutorial portal videos, what? Fixes, bla, bla, bla. Combat gameplay, papá, base game, alliance, and a lot of stuff. Vamos a ver, pues ya. Lo que ya sabemos, vienen dos nuevas dungeons. Red Petal Bastion y Dread Seller. Esa después la rechecaremos. Encleo normal, bla, bla, bla. Ok, nos van a dar. Oh, ok. Cuerpo y cara. Cuerpo y cara. Ok. So it's going to give us a body and face markings. Ok. Memento. Un momento también. Títulos, titles, and housing items. Ah, cosas por la casita. Ahora. Y vamos a ver los sets. Ay, a ver los sets. Quick, papá, pa, pa, pa. New set, papá. Scorions. Scorions Feast. Voy a probar las nuevas dungeons. Si me da tiempo, sí, Dairó. Ahora, el itinerario va a ser checar los patch notes. Hablar al respecto. Ver qué hay de bueno, qué hay de malo. Qué me agradó, qué no me agradó. Y después nos vamos a. Nos vamos a ir a. Hacer la trial con la comunidad. Vamos a hacer una trial con la comunidad. Por lo que estaba viendo, ganó Rock Grove. Entonces vamos a ver cuánta gente la tiene. Porque aquí está con seis votos. En lugar de cuatro acá. Entonces vamos a ver cuánta gente la tiene. Y de ahí vamos para Rock Grove, básicamente. Vamos a ver si se junta la gente. Si no se junta la gente, nos vamos a hacer las nuevas dungeons. Así de sencillo. ¿Ya las probaste tú, Dairó? A ver. Scorions Feast. Vamos a ver. Maximum Magica. Magica Recovery. Heavy Attack. Me recuerda mucho a Stone Talkers. This reminds me a lot of the Stone Talkers. But I don't think it's going to be used. No creo que se use la verdad. Me recuerda muchísimo a Stone Talkers. Luego Rush of Agony. Es Medium. Stump Recovery. Weapon Spell Damage. Offensive Pain. So it's going to give you Penetración. Nos va a dar Penetración aquí. And then when you deal Direct Damage with a Blink, Charge, Leap, Teleport. Wait, what? Wait, 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 wait. When you deal Direct Damage with a Blink, a Charge, a Leap, a Teleport, or a Pull Ability. What? No. Hold on, hold on. Pull Enemies within 10 meters to you. It's going to deal Physical Damage. So... Ha, interesting. And it doesn't apply crowd control immunity. Y no aplica la inmunidad al control de masas. Ha, this might be actually interesting. For example, for a shallbacca, this would be actually really good, but it's gotta be like 10 meters. Tiene que estar dentro de los 10 metros, entonces por así lo veo con mucho... Mmm, no. I don't think it's going to be just. No creo que se use, la verdad. Hello, go, Crimson's, uh, I'll try, papa, when you use ability, armor, so it's going to give you resistances, te va a dar resistencias, y vida. Hello, when you use an ability that applies major or minor buff to yourself or an ally, I say, papa, this is the armor of nearby enemies. Wow. So it's every 12 seconds. Es cada 12 segundos. Y es cuando apliques un buffo a ti mismo o a un aliado. O sea que puedes, como tanque, puedes simplemente procrear este, tu major resolve, que se usa con balance o con beckoning armor, o en el decay de armadura, y con eso lo vas a aplicar. So you can actually do like balance or just like, I don't know, beckoning armor or something like that to apply major resolve, and you are going to be able to do it like that. Ah, that is actually really interesting. 15 seconds. This is actually going to be really good. Esto va a estar muy bueno. Va a estar muy, muy bueno. Me agrada. I don't think it's going to be just instead of Alkosh. It might be, it might be just instead of Alkosh. Because with changes, Alkosh is not like that much, actually. Sí, porque esto puede ser en lugar del Alkosh, porque el Alkosh ahorita no está dando tanto. Y estos son 3.500. Interesting. Interesting. Que no vayas ahí, estamos checando los, hasta ahorita estamos checando los parches. Vamos arrancando, Daniel. Bienvenido, bienvenido, por cierto. ¿Cómo va tu día, hermano? Este, y estoy viendo, para empezar, los sets que están saliendo ahorita. Entonces, este es uno de los sets que se va a usar. Crimson Oath Reef. ¿Y este es de qué dungeon? The Dreadsailer. So, this is from a Dreadsailer. Oh, I gotta farm these then. Crimson Oath. Crimson Oath. Vamos a ver. Magma Incarnate. Monster Mass. Magical. Uh, Magical y Stamina Recovery. Ok. Nos va a dar recuperación de magia y de Stamina. It is a, when you heal yourself, uh, or a group member with a single target ability, heal ability. Grant the lowest health. Minor Courage and Minor Resolve. Wait, wait, wait. Oh, gotta be a single target heal ability. That is not good. Oh, and it's gonna bounce. Up to three times. I don't think it's gonna be worth it. I mean, it is ten seconds. It could be instead of, like, that's gonna be so weird if people try to use it. Because it's a Monster Mask. Este, este, esta máscara de Monster, dice, cuando giles a ti mismo o a un compañero con una habilidad de que tenga un solo objetivo, le vas a dar al que tenga menos vida dentro de 28 metros, Minor Courage y Minor Resolve. Lo cual es como aplicar básicamente Olor Imps o Spell Power Cure, pero con un Monster Set. Ah, y es por 10 segundos. Y luego ese, 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 ese ufo que le das, le va a saltar a varias personas hasta tres veces. Entonces, es para cuatro personas. This is gonna be actually very interesting. Va a ser muy interesante este. No creo que se use realmente, pero estará interesante si lo intentan usar. This is gonna be really interesting. I don't think it's gonna be used, but if they try to use it, it's gonna be really interesting. How? They're gonna use it. Okay, let me see. Okay, let me see. Ah, y va a tarjetear a la gente que no tiene el buffo en ese momento. So, this is gonna tarjetear a la gente que no tienen el buffo en ese momento. So, this is gonna tarjetear a la gente que no tienen el buffo en ese momento. Uh, this might actually be good. Ah, interesting. Interesante, interesante. Y luego, uh, chat. ¿Saben qué puede hacer esto? Podrían poner... Podrían ponerlo en un DPS de estamina y que use su vigor. Oh, my goodness. Empecé en... En Play 4 sale más tarde. ¿Sabes cuándo sale, Daito? O sale en un par de horas. The Monster Helm for healing is really nice. Yeah, that's what I'm checking out right now. That is actually really crazy. It's gonna be... It's gonna be crazy. Trabajando, dale, dale, Daniel. Puede que sea el nuevo meta para tanque. Va a ser nuevo meta para tanque, pero sería nada más para trash. No para jefes. Para puro trash. Pero está muy interesante. O sea, está muy bien como tal. Porque vas a tener... O sea, tienes tu Major Breach, pero no tienes Minor Breach. En los adds, entonces, te está faltando eso. Más aparte el Crusher. O sea, te vas perdiendo como 3 mil o 4 mil de penetración. Y eso es lo que te va a dar el Zed. Entonces, creo que con eso va a ser más que suficiente. Eso es muy interesante, la verdad. Red Petal Bastion. Thunder Color. Entonces, nos da penetración. Weapon Spell Damage. Weapon Spell Damage. Esto es Light. Ok. And then dealing damage with a full Heavy Attack. What is it with the Heavy Attack? ¿Qué pasa con los Heavy Attack? Nos la pasamos siendo Heavy Attack. So, one says to beat like 2 in full Heavy Attack. I don't know why. Calls a Vault of Lightning at your target. Didn't shock damage. Ok. Crater. Papa. Didn't shock damage. Per second. Huh. Esto. Huh. Este set estaría excelente, pero para Trash. This set is actually excellent for Trash. It's actually really good for Trash. I wonder if people are going to be using it. Is it worth it instead of like... Wait. What are you using? Metíos up a save for Trash. With each one we're getting penetration. But if we're going to be using the other save... Maybe it's not going to be worth it. But it's still good. It's every 12 seconds. Cada 12 segundos. Puede ser que se para Trash este. Estaría interesante probarlo al menos. Estaría interesante al menos probarlo para Trash. It's going to be interesting to try on Trash. Huh. Okay. Grizzly Gourmet. Medium. With maximum stamina. O sea, te dan stamina. With damage, as always. Penetración también. This is actually giving pain as well. Wow. They're actually giving pain on all the sets now. Which is good. Dealing light attack damage. Grants Papa. Light attack. Okay. That is good. You get three stacks. Oh, three light attacks. It's super easy to get it. What? Did you create a sweet roll? Empower Major Force? Major Force? What? Hold on. Major Force? So it is only... Yeah. Instead of the... What? Why would they do that? I don't think that's going to be good. No creo que sea buen este. Huh. Oh, man. They wanted to do something like Moonlight. Or what is it called? Moon Dancer. Moon Dancer. ¿Querían hacer algo parecido al set de modo Florcio? Que es el Moon Dancer. Que te dan diferentes procs. Dependiendo. Okay. That is actually interesting. Okay. Y luego Silver Rose. Silver Rose. Okay. Let me see. Stamina. Te da stamina. Magia y vida. Perdón. Doble stamina y vida. Doble stamina y vida. Y luego te dice. Blocking an attack. Grants you. Papa stack of Papa for 15 seconds. Getting up to Papa. Getting up one stack every... Okay. Every 0.5 seconds. Three stacks is not bad. Could you consume them and launch necrotic energy Papa? Ha. Major Mame. That is actually really interesting. This might be good for save strats on Rock Grove. Esto puede ser muy bien para estrategias seguras en Rock Grove. Because this is going to be like... This is going to be proking right before we get the assault shields or the bleeds or the burns. Everything like that. So this might actually be good for save strats on Rock Grove. I don't see it like worth it on anything else. Esto puede ser muy, 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 muy bueno para Rock Grove. Si la quieren jugar segura. Si la quieren jugar segura está muy bien para Rock Grove. Ha. Porque va a proquear antes de que pase todo el daño como lo son los astral shields, el sangrado, el quemar, todo eso que hacen muy peligrosos los trash pulls de Rock Grove. Ha. I wonder if people are going to be using it now. Fucking hell. So many to freaking farm. Priority. Monster mask. Vamos a ver el... La monster mask. Weapon and spell damage. Dealing direct damage with an... AoE. Okay. For 7 seconds. Enemies with a whirlwind take physical damage 2 seconds. Increase the damage taken from areas of abilities. I don't think that this is going to be worth it. No creo que este sea bueno. Lo que va a hacer es que cuando le hagas daño directo con una... Con AoE básicamente. Le vas a crear... Un torbellino de viento. De 6 metros. Por 7 segundos. Ha. Y va a recibir el 5% más de daño. Oh. Pero tiene un cooldown de 15 segundos. It has a cooldown of 15 seconds. So there is a downtime of 8 seconds. No. Not worth it. Not good at all. Nope. Definitivamente este es un set que... No. Muerto. Muerto. This is a dead set. Okay. That is not good. Outfits. A magma incarnate. Papa. Okay. Prioritary. Papa. Okay. Memento. Agonim install. Markings. Same pits. Uh. Nos van a dar una pit. Walking flame explorer. Ah. Simplemente. Miren. Por entrar a las dungeons nos van a dar una mascota. Por entrar a las dungeons les dan una mascota. Y este por conseguir un die. Okay. Okay. New furnishings. Papa. El busto. Papa. Okay. 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 PvP. Papa. The existing non-CP. The existing non-CP. Wait. What? No-CP Zero Deal and Imperial City Campaigns will also profit. Lo van a dejar así a permanente. No ver procs en Zero Deal. Para no CP. No ver procs para. Oh. That is good. That is actually really good. Eso es muy bueno. O sea que no ver procs. Para no CP. En PvP. Eso es muy bueno. Creo que tarda una semana. Ah. Sí, sí. O sea que igual que como siempre en las consolas. ¿No, Dairo? Que tarda una semana en sacarlo. Buena, buena Andréx. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas del Scorpion's Feast? Que recién llegué. No sé cuál sea. Ya leí de lo de los parches. O sea. Lo sé. Ya lo leímos. Ya lo leímos. ¿Has visto el cambio de la habilidad de apoyo? No. No lo he visto. Ahora mismo. Eso es todo lo que estoy revisando. No lo he visto antes. ¿Qué significa? ¿Cuál? ¿Qué significa, Daniel? Igual me regreso si... Si no lo... Si no lo comenté ya. ¿Qué fue esto? Ah, me lo acabas de decir. Proc. No proc. Significa que los sets que tenían una condición para poder hacer daño ya no van a... No van a funcionar en PvP que no sea DSP. Por ejemplo, el Brightord que te dice que necesitas tener una bebida para poder tener Magicka Recovery. Por ejemplo, el Calurions, el cual te dice que cuando haces, creo que es daño directo o algo así por el estilo, o Borning o algo por el estilo, proqueas una esfera de daño. Es muy conocido en PvP los procs porque hacen muchísimo daño y no requieren nada de habilidad. Entonces, básicamente lo que están haciendo es decirles, ¿sabes qué? Tienes que tener habilidad para poder jugar PvP en no CP. Eso es lo que va a hacer muy feliz a toda la gente de PvP porque realmente necesitan aprender a jugar para poder hacer daño y poder salir victorias básicamente. Porque de lo contrario, siempre le dicen que salen carreros por todos los procsets. Como lo has visto, me he quejado muchas veces cuando estoy jugando Battlegrounds o algo por el estilo. Lo que llega a pasar es que simplemente llegan, se acercan, te hacen algo y ¡pum! Se exata un montón de daño. Pero no es porque estén haciendo un montón de daño, es porque su set estaba haciendo un montón de daño. O sea, llegaban, me hacían por ejemplo un Light Attack y me pegaban como 30 mil de daño. Porque no fue su Light Attack el que me hizo el daño. No, su Light Attack me hizo 5 daño. Pero aparte tenían otros 3 sets, o sea el Monster Set y los otros 2 sets. Y te procrean por ejemplo una esfera que te hace 15 mil de daño y luego, no sé, algún este, un status de efecto que te hace otros 10 mil de daño. Esos son los procsets. Y son muy muy odiados en PvP y entonces es muy bueno, muy muy bueno que lo hayan quitado de esa manera. Es muy muy bueno. ¿Has visto el change to the... Ok, ya está listo. No, no, no. Del Scorions, contará para Vichy. Mira, te dice aquí que papá, en la campaña tiene que ser campaña de no CP de Cyrodiil o de Imperial City. Y no va a haber procsets. Para Battlegrounds, por lo que se ve todavía, sí, sí hay procsets. Ah, mira. ¿Cuándo ahora fue el set? ¿Cuándo te vas a ver? Ajá. Y aquí te dan una lista de todos los sets que van a aplicar a eso. Acabarí Dragon Guard, Ethereal... Mira, de las que se usaban, es Archer... Perdón, Amber Plasm. Seduser. Trainee. Espérame. Ah, ok. Estos son los sets que van a funcionar. Son los sets que van a funcionar ahorita. Todos estos los sets son los que puedes usar básicamente ahorita. Creo que por eso pusieron los anillos dorados de para allá. Oh, el Fixy funciona. Excelente. Elf Bane. Hunting's Rage. Impregnable Durables. Básicamente todo lo que tiene estadística permanente, así de base, son los que funcionan bien. ¿Cuál es el set que me dices, Music? ¿Cuál es el set que me dices para checarlo? Y si quieres te lo respondo de nuevo, si no quieres checar el video. Permafrost, Plague Doctors, Regal Papa, Red Eagles. Shackle Breaker. Spriggans va a estar bueno, eh. Y Spinners. Tanto Spriggans como Spinners van a estar muy buenos para... Para PvP con no CP. Ah, me gustó, me gustó. Oh, desactivaron Ball and Drug en no CP. O sea, como que va a haber una campaña de no CP con procs y otras sin procs, por lo que estoy entendiendo. Regards, aquí va papá, 3 new items. Adam Carabatiz, Black Breaker. No. Ok, vamos a ver esto. Dice que sigue en beta. Ah, que mira, ahorita lo que pueden hacer echar también es poner este sistemita que es el Multithreaded Rendering. Lo que va a hacer es que va a utilizar todo tu CPU, básicamente, en lugar de que solamente un núcleo. Lo cual es excelente, la excelente para el... para tener un mejor este... desempeño del juego. Mucho mejor, mucho mejor. Individuals panel, papá. Yeah, this actually will be gonna be good. Snow, do you know if they're having any issues with the Multithreaded Rendering? Esto va a estar bueno. Lástima que todo esté en beta, significa que a lo mejor todavía no es estable y nos puede llegar a dañar los componentes. Pero yo sí lo voy a estar usando para ver qué tal está. Ah, sí, mira, te dice que está en beta, entonces si tienes algún problema, lo desactivas básicamente. A ver, esto es lo que me interesaba. This is actually pretty interesting. Let me see. Interaction priority changes. Vamos a ver. Son los cambios de prioridad de la interacción. New rules, papá, papá, children, papá, general speaking, interactable objects, they are valuable. Such a resource notes or lootable corpses. Ok. Ah. O sea, te está diciendo que lo estático va a tener mayor prioridad que algo que se esté moviendo. O sea, va a tener prioridad interactuar, por ejemplo, lootear un cuerpo o un nodo de recurso. Ah, está muy bien. Lo hicieron por los companions. Ok. That is actually really good. Me gustó, me gustó. Interacting with doors, die stations, another person, papá. Oh. This is actually really freaking good. Este está excelente. Está excelente, chat. ¿Saben qué significa? Que la molestia de irte a entregar tu reeds cuando tienes un maldito oso o un pajarraco ahí de sorcerer ya no va a afectar porque vas a poder interactuar primero con la mesa en lugar de la mascota. This is actually really freaking good. I like this. This means that actually, once you are going to deliver, for example, your reeds, if there is a bear, a garden bear, or if you can have a bear from a zorg, you are going to be able to actually interact with the reeds boxes instead of just the pets. I like that actually a lot. Hopefully it works like that. Esperemos que sí funcione así de esa manera. Mail reply. ¿Quién va, papá, reply, papá? Oh, ok. Creo que es el primero del nuevo dungeon, es uno light. Ahora lo rechocamos. Multi-rendering, actually increased my FPS by a bit, kept it more stable in combat as well. Yeah, that's what I was thinking about now. I actually have it enabled as well. So, we'll see, we'll see, we'll see. A ver, déjame checar rápido lo que me dice Music. Del set. Ahora, hacemos rápido y ya. Este. Magic recovery, papá, heavy attack. Ah, ya, no, no. Es este. Me recuerda mucho al Stone Talkers. Eh, pero no, nunca se usó por lo mismo de que no se ocupan los recursos como tal. Music. Entonces, este, pues no. No se va a usar. O sea, literalmente, siempre va a ser mejor un set que bufee o debufee a un set que te va a dar más recursos. Porque el de más recursos significa que las cosas, o sea, significa simplemente que las personas tienen que aprender a jugar. Así, literalmente. Igual podría estar bien, pero para progresiones. Lo cual, yo no estaría de acuerdo en ponerlo. Pero, si lo llegan a ocupar, que algún red lead o algo así, que pida algo de más recursos, pues a lo mejor estaría bien. Pero por ahora tenemos, por ejemplo, tenemos Holofunk, tenemos Worm, tenemos este. Ah, no, pues sí, ya. Holofunk o Worm. Y con eso más que suficiente. Y aparte tenemos los monstruos sets para ayudar también con los recursos, los cuales son como Symfony, Runcaguas, como los he comentado hace siglos. Entonces, hay muchas opciones para sustain. Y no creo que un set así se va a utilizar en lugar de esos, la verdad. ¿Contra la parabilla? Ok, ya hemos leído estos. Ok. New Collectibles, Costumes, Full Plum, Monk Refine, Papai, Emotes, Adornments, Full Plum. Furnishings. Para la gente que le interese lo de las casas también. Bien, aquí está todo esto. Necesitaríamos verlos para ver qué tal están. Y ahorita, pues, no. Estaría bien que vinieran con imágenes, ¿no? Esto podría ser increíble que puedes ver imágenes. No sé, como una foto, algo así. Podría ser increíble, en realidad. Esto lo aporta los videos. Ahora, papá, intro, papá. Es posible. Short intro. ¡Oh! 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 ¡This is actually so good! Esto está excelente. O sea, cuando termine el tutorial, que llega un jugador nuevo a Tamriel, termina el tutorial y los van a ir a alguna zona, ya ven que dispusieron portales. Entonces, en los portales, si te metes a una zona, te van a poner un video introductorio de lo que va a tratar la historia de esa zona. ¡Está excelente! Es algo que me hubiese gustado tener cuando yo empecé el juego. ¡Oh! ¡Está genial esto! ¡Está muy genial, la verdad! ¡Está muy, muy genial! Esto es increíble, en realidad. ¡Oh, man! ¡I wish we had this when I started playing! ¡Cátean, boy! ¡Companions! ¡Smoothly, papá! ¿Les interesa ver lo de los compañeros y no me lo salto? Porque a mí no me interesa. Si les interesa, me besan y nos regresamos a lo de los compañeros. ¿Les parece? Al parecer, simplemente arreglaron varios errores. Y pusieron aquí, bastían, papá. Sí, o sea, básicamente les pusieron un poquito más de interacciones y arreglaron errores de los compañeros. Rock Grove. ¡Oh, ok! O sea, el jefe de la serpiente. Fire abilities as intended. ¡Oh, esto es tan bueno! ¡Eso es bueno! ¡Oh! Ahora va a caer tres objetos perfectos en vez de dos. ¡Oh, man! ¿Por qué no hicieron eso en el principio? No sé por qué no pusieron esto, pero ahora cuando lo terminen en Hard Mode les va a golpear tres sets perfected en lugar de dos. Como todas las todas triales, básicamente. Lo cual está excelente. Es algo que se ocupaba. Geysers instead of Rock Grove will look one second till damage to place. ¡What! ¡Oh, oh! Va a tocar cuidarse porque los Geysers que están en Rock Grove van a empezar a hacer daño de nuevo. Así que cuidadito, ¿eh? ¡Cuidado, chat! This is actually gonna... ¡Oh, no! So many planes breakers freaking throw by that. ¡Oh, that's gonna... No, that is not bueno. ¡God damn, boy! Ok, eso va a estar interesante. ¿Se imaginan cuántas rounds vamos a... apetatearla por los Geysers ahora? Vasay will now apply a evaporator by interrupts animations when she's interrupted by Crusher Shock or Venom Arrow. I never realized that she was not doing, like, an animation. Ni siquiera me di cuenta que no estuviera haciendo animaciones cuando interrumpían. Ok. Blistering Smash, oh, that is so good. Significa que... This one, whenever you killed Oaks and she had a pool under you, you could die. It was like I installed one shot. No matter what, no matter what, I saw my tank raging because of that. So it is good that they actually changed it. Es muy bueno que lo hayan cambiado porque esto cuando teníamos el AOE de lava abajo del jefe, el que hace el primer jefe de Rokro. Y cuando, en cuanto lo mataban, si estabas dentro del área, te morías de manera instantánea. Y lo arreglaron. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ok, that is actually really good. Now, Double Flies, Queen on Lord, papa, fix an issue, papa, female, papa, 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 papa. Nada bueno. Questing, Questing, Antigüedades, papa, updated, you no longer remain, papa. Okay, the Black Rose Equipment Box. Ah, no sabe que había problema con esto, pero bueno. Morrowind, Broken Bones, Questing, Black Rose, papa, papa, papa. Ah. Renewed, Cineam, Treasure Maps, Thrust Court. Ah, okay. Cambiaron siempre básicamente los Treasure Maps de nombre. Failar en el Papa, Mampin, okay. Okay, vamos a ver esto. Combat y Gameplay. Vamos a ver, a checar qué. Sáltalo, okay. Buena, buena, Fran. Salió parche nuevo, así es. Salió parche nuevo el día de hoy. Se llama Flame, Walking Flame. Se llama Walking Flame. Este, trae dos nuevas dungeons y varios cambios que estamos revisando ahorita con los patch notes. Este, y hasta ahora no se ve nada malo. Hasta ahorita, hasta ahorita. Vamos a ver qué más cambió. Vamos a ver qué más cambió. Y luego, aparte de eso, vamos a ver dentro del juego qué tanta otra cosa cambió. ¿Les parece? Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, J.Fran? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Igual recuerden que si tienen preguntas o algo por el estilo, avísenme con mucho gusto, ¿vale? ¿Qué? Macafi está aumentando la vez de su aplicación. ¿Qué? No, no me interesa eso. Okay, vamos a ver. De combates y habilidades. Vamos a ver qué cambiaron. Drastically improved the backend. Oh, fuck yeah. I saw this. O sea, someone shared on the Accord chat. Oh, esto es excelente. Al parecer, estábamos teniendo, no sé si fijaron, pero muchas veces estuve muy molesto porque los taunts, o sea, como tanque, cuando es un taunt, no estaban respondiendo, no pasaban, etc. Y lo solucionaron, lo arreglaron con esto. Okay, so they actually changed taunt again, which is super good. Yep, that happened to me so many times on freaking doing Planesbreaker proc. I was so sick of this, man. So sick. You can actually check, like, let's look at this. Oh, I know what to do. I know what to do. You can actually see one of the misstones on this one, look. Let's pause the music. Okay, look. Okay, there. Look. Look at this. Look at this. Can you guys see? The taunt actually goes off, but it doesn't taunt anything at all. And I was taunting the mini, the mini ad. Entonces, como pueden ver, eso es a lo que me refería con lo de los taunts. Aquí aparece que hice el taunt, lo hice para el del mini, y no aplicó. O sea, literalmente se ve que sale, se hace el cooldown, pero nunca salió. Miren. Look, look. We are at 15 right now. Look. Jesus, man. I taunted so many times on that one. Look. So, there. We have two seconds on the cooldown for the taunt. Tenemos dos segundos de cooldown en el taunt. Y luego, ¡Pum! Taunt. 15 segundos. Y donde está el taunt? En ningún lado. ¿Dónde está el ad? Justo enfrente de mí. Where is the ad? Right in front of me. Where is the taunt? I have 15 seconds cooldown on the taunt. Where is the freaking taunt? There is no taunt at all. And then, I try again. Look. 15 seconds. 14 seconds. Which this means it's lowering because I have not casted again. Then, ¡Pum! 15 seconds. I tried again to taunt. Where is the taunt? There is no taunt. And the things are in front of me. Otra vez. Otra taunt. ¿De entiendes el taunt? No hay taunt. So, I'm actually, I'm glad that they actually fixed it. Or supposed to fix it. Me alegra que si lo hayan este arreglado. Porque ahí fueron dos o tres taunt que realmente no pude hacer. And then, goes again. 14 seconds. And then, that's when it actually worked. Yeah. 15 seconds. Oh, it doesn't work again. Wait, 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 wait. 14, 13 seconds. I taunt the scamp again for some reason when I tried to taunt the mini and the atro. Entonces, intenté me tantar tantas veces el mini y el atro y no funcionaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tengo el taunt del scamp con 14 segundos. 3 segundos aquí en el cooldown. Ahí está el taunt otra vez. Otra vez el taunt. Completamente de 15 segundos. ¿Y cuál fue el taunt? Intenté tantar otra vez el atro y no aplicó. I tried to taunt the atro again. It actually went off three times. Three times it didn't work the freaking taunt. Three times it didn't work the freaking taunt man. Entonces, tres veces que no funcionó el taunt. And then, there he goes. There he goes to freaking attack someone. Oh, the other atro actually it worked. Okay. My bad. Two taunts. It didn't work. Entonces, mala mía, ahí sí funcionó. Fueron dos taunts los que no funcionaron. Y luego me tocó ir a tauntar este. And then, I freaking taunté this one because I tried so many times that I couldn't and then I got it finally. It was actually really annoying to play like that. Entonces, sí, era muy molesto intentar hacerlo de esa manera. Pero, me arregla que lo hayan arreglado o que al menos hayan dicho que lo han arreglado. So, I'm actually glad that they actually fixed it. Hopefully, they fixed it. Espero que se lo hayan arreglado, la verdad. De hecho, ¿qué? ¿No había música? ¿Cómo que no había música? ¿De qué me hablas, música? ¡Ja! ¡Interesante! ¿Qué tal ahora? Ahora se escucha, ¿no? ¡Ja! Es que como... No sé si les comenté, pero... Reinstalé por completo los drivers y reinstalé por completo los cascos. Este... Por lo que tenía el problema. Tenía el problema de que no escuchaba nada. Sí, absolutamente nada. Escuchaba el lado izquierdo o el lado derecho, pero no escuchaba el surrounding ni el central, el canal central. Entonces, reinstalé por completo los drivers y ya funcionaron ahorita en la mañana. Estoy súper feliz por eso. Qué bueno, porque así vamos a jugar. No tengo que gastar en cascos y podemos ir jugando a Warzone y todo, así, sin problema alguno. Entonces, sí, me puse muy feliz eso, la verdad. So, yeah, that's a... That was a... It was like... I didn't have a config for that, a setting. Because, I had to reinstall my drivers for the, for the headset because I couldn't hear both left and right. I was not hearing any surrounding music, not music, like any surrounding, sound or the central sound. It was so bad. I thought that I was... I had to buy another headset and it actually worked. So, I'm super happy about that. Okay, vamos a ver. Update the reflect preview to follow more consistent. Yeah, right. Oh, yeah, right. Al parecer, también, solucionaron el break free. Bueno, vamos a ver si es cierto. Okay, Battle Spirit. Increase the damage taken from Battle Spirit. Increase the damage taken reduction from Battle Spirit Passive. Huh. Penalty, we will not have a path if the strength. Okay, okay. Then the following passive sent a Papa Hybrid Stats. What? Ah, ya, bueno, al parecer ajustaron un par de pasivas y estabilidades de jugadores. Okay, vamos a ver qué. Desde que sí, no, no, fue por lo que se se cambió por completo la configuración, desgraciadamente, pero ahí quedó ya. Ahí quedó ya, ahí quedó ya, eso es lo importante. Gracias, por cierto, gracias, crece. Bueno, pero sí me escuchaban al menos el micro, ¿no? El micro sí no se desconfiguró ni nada. Tengo con mi musiquita desde el principio. Okay, the following passives and player abilities now, Papa, Papa, Balance Warrior, Papa, y Spell Resistant. Ah, o sea que básicamente te van a aplicar tanto resistencias físicas como resistencias mágicas y también lo demás te van a, te van a dar básicamente daño físico y daño mágico. Es lo que quieren hacer para hacer un mejor balance. Básicamente quieren que juguemos en estamina. Okay, concentración, destreza, 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 no increases the critical damage and healing down per piece, Papa. Ah, o sea que eso es bueno porque significa que aunque tengamos la pieza mediana de killed, nos van a dar un 2% de crítico. So this actually means like, even if we are using like healed, which is a medium piece, we're going to get a 2% critical damage from, on magica. That is actually really good. Downbreaker bonus now grants equal. o sea que ahora se va a usar el downbreaker en la front. Ah, en lugar de meteoro se va a usar downbreaker. so instead of mirror, you're going to be using downbreaker basically. Ha, interesting, okay, okay, okay. no, va a tocar subir, chat, les va a tocar subir a todos y incluido a mí, subir todas sus esquinas de fighters guild, hasta en los personajes de magia. So now you're going to need to level up all your freaking fighters guild on you, oh, on your magica, magica characters. Oh my God, prodigy, sabatstrand, skill armor, slayer, igual slayer también, okay. Okay, al parecer arreglaron los timers de las habilidades, o sea, el conteo de las habilidades básicamente, porque estaban incorrectas. Okay, papá, papá, fix an issue, papá. Okay, arreglaron básicamente unas cosas del lado ahí como el estándar del Dragonite para que no le pegara a la gente que no debería. Está bien. Jesus. Use many players ability to no longer attack to remove stealth. Ah, no sabía ni si qué es todo lo pasado. Al parecer, varias habilidades de jugadores estaban, este, estaban intentando removerte del sigilo y no deberían. Okay. que? only the player abilities that should remove stealth, papá? only the, only player abilities that should remove stealth are, area of effect ¿Qué? O sea que solamente Los AOS, los stuns Los miedos e inmovilizaciones Y revelaciones Son las únicas maneras Con las que te van a poder sacar de sigilo O sea que el stun blade y el magica blade Para PvP se va a venir otra vez durísimo Eso no es bueno No Me lleva Todo bien, ok, menos mal que lo tengo subido en todos F por el meteoro F por el meteoro Nuevo parche, nuevo parche Se vino Walking Flame y estamos viendo Las notas del parche Y después nos vamos a hacer una trial con la comunidad Uh, pale, no pone a hablar Eso no es bueno Fix an issue, window card, papa Si, se va a venir otra vez Este, stun blade y magic blade Por el stealth Por el poder esconderse así A ver, vamos a ver, ¿qué cambios para las clases ahora? Cambios para las clases Vamos a ver qué cambios para las clases Actually happen Ah, algo bien cabrón No, no realmente No realmente Volvió mi stun blade de PvP Si, hay un par de cambios Pero nada Nada masivo Ni nada pesadísimo Suxpert O sea, realmente Son cambios Pero nada que realmente Voy a cambiar el meta O que voy a cambiar este Bueno, el meta es un poquito Pero nada que voy a cambiar así El juego de manera drástica Corrosive armor ¿Qué? ¿Esto va a estar interesante para la gente que esté usando PvP Dragonite? Esto va a ser realmente interesante para el PvP Dragonite Ah, ok Ah, ok Está bien Ahora, necromancer El bondyard Unirving John bondyard Fix an issue Where this morph of the dragon is considered Ah, eso es bueno Regresa el Unirving John O sea, siempre se ocupaba el Unirving John bondyard Porque es el que reduce las resistencias Para trash En especial Muy, muy bueno para trash Y es muy bueno que Que lo estén Este, bufando de nuevo Bueno, arreglando So, this is actually really good Flame Skull The bonus damage from PvP Has now built into the damage coefficient Bonus Ah Wow O sea que La calaca Que se lancia con el necromancer Va a hacer más daño O sea que básicamente Está subiendo el daño El daño de todo So, básicamente The damage from everything Is going to be increased Ok, night play Shadow Shadow clock Fix an issue Where the papa Yeah, worry Ok Whatever Sorcerer Stormcalling Bulbscape Bullock Flattening A ver, aguanta Ball of lightning Ball of lightning From the caster Ah Ok Había un error En el que básicamente Cuando haces el ball of lightning Es el streak Básicamente Una de las morphs Del streaks Que es el que Absorbe los proyectiles Que te lancen a ti Al parecer estaba absorbiendo Proyectiles De tus aliados No solamente De ti Entonces Por ejemplo Si le estaban lanzando Unos proyectiles A tus aliados Lo estaba Lo estaba Absorbiendo Completamente Esa habilidad No solamente Los tuyos Sino también De los aliados Y ya lo corrigieron No sabía eso Overload Light attacks From this ultimate And morph Now break stealth Oh Wait No Wait 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 Overload Light attacks From this ultimate And morphs Now break stealth Let's go Oh Light attacks Del overload En el sorcerer Van a quitar A los enemigos De stealth O sea De que estén Escondiendo Esto es buenísimo This is actually Really good Oh I'm actually excited To play this orc Again Ok Templar Downspread Downspread Backlash Nadie realmente Usa Backlash Nada más que para PP Así que No va a haber Mucho cambio Radiant destruction Has killing coefficient Papá Papá Peril Radiant depression Wait A ver Espera 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 Ese es el Jesus Beam Ese es el Beam que hacen Los templars Que son poderosísimos Por eso Te dice que esta Morph Papá Increase The damage Of the Plays Based on your Ya no va a ser Dependiendo De tu magia Si no va a depender De que tan Baja la vida Del enemigo Este Osea no va a ser Más daño Dependiendo De cuanta magia Tengas Si no va a ser Más daño Dependiendo De cuanta vida Le falta Al enemigo Lo cual es Excelente Va a ser Muchísimo daño El execute Oh man The execute Is gonna be Crazy With the Magplar Ah Interesting Ok Eso va a ser Interesante Lo hicieron Supongo que lo hicieron Para que Este bien Con base So this With base It's gonna be Crazy That's why They change it Because of the base Ok Lo cambiaron por base Básicamente Para que puedas Mantener tu magia Baja Y aparte Tener muchísimo Daño Con tu Con tu execute El execute Así es Así es Así es Está muy bien La verdad Guarden Green Balance Accelerio Growth A dispas Mayor Mating Up from O sea Te da más Mayor Mating Básicamente Cosa de nada Frozen Gate Le bajaron Los portales Del guarden Duraban 30 segundos Ahora duran 15 segundos No sé que tiene Como si Le hubiera puesto polvito Algo así que me pica En el audifono Pero bueno Fix an issue Guardi Papá Disapplit Scouter Removible Terminal Ah Eso es muy bueno Eso es muy bueno Ok Ok Básicamente Arreglaron los portales Pero le redujeron El tiempo también Es bueno Es bueno Ahora Destruction Staff Ancien Knowledge Dispasion ¿Cuál escenario? Ah Incrementaron los bonos Ok 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 Básicamente Te está haciendo Que va a discernir Entre Lo que es Un lightning stack O sea Un área De Un ataque De área De área Básicamente O un ataque Directo Y Aquí te dice Que lo va a aplicar Básicamente O sea Está aplicando Un mejor bono Tanto al inferno Como al de Electricidad Lo subieron De 5 a 10% Ah no Es 5 y 10% De 4 y 8 Ja Ok Eso es bueno Eso es muy bueno Destructive touch Ok Incrementaron El coste Incrementaron El rango De 15 a 14 O sea Nada Frost touch Enrich Versión Papá Ja Interesante O sea Que podrían usar Como spam Ahorita Los Los Mactens Frost touch Y le redujeron El coste De esta versión De destructive Clench Para que la pueda usar En el tanque Y aplica Major main Lo cual va a ser excelente O sea Los tanques van a poder usar Esto va a ser excelente Toda esta habilidad Es este La habilidad De destrucción Que básicamente Hacen Pum Y lanzaron Una rayita De un elemento Este Una bola De un elemento Y con ese Se aplicaban Status effects Lo cual va a ser excelente Para aplicar el brittle Que es con lo que se batalla Ahorita muchísimo Muchísimo Pero va a estar muy bien Va a estar muy muy bien La verdad Esto es muy bueno La verdad Elemental force Y papá Ok Force shock Cambiaron El efecto De force shock O sea Que el force pulse Va a estar Fuertísimo Ahorita So they actually Change these So force pulse Is going to be Super good Right now Ok Force pulse Va a estar excelente Porque eso significa Que hubo un momento En el que dejaron De rebotar Con el force pulse Básicamente lo que Está pasando ahorita Es que lo renovaron Entonces el force pulse Lo que va a hacer Vas a lanzar el ataque Va Va A saltar al otro enemigo Y luego Salta al otro enemigo Salta al otro enemigo Y salta al otro enemigo Y se acaba Esto está excelente O sea que el force pulse Está fuertísimo ahorita It's going to be so good Who boy Call of elements Fix an issue Papá Ah Arreglaron Arreglaron La blockade Básicamente Ahora Elemental susceptibility Morph Ah Eso no importaba Bueno Ahora Para estamina Dual wield Flurry Blotthirst Papá Per hit Ok Básicamente El De Con las De dos manos Básicamente Si están usando Doble daga Si están usando Flurry Básicamente Que es la que le hacen Así Con las dagas Ese Te va a estar cuidando Por cada hit que hagas Entonces Si haces pum Te cura Te cura Te cura Te cura En cambio Antes lo que hacía Era pum 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 Y cuando terminabas El channel Era cuando curaba Hasta un 60% Del daño Que habéis hecho Lo cual también curaba Un montón Pero ahorita va a estar Curando básicamente Como si fuera un Pale order Va a ser excelente Para Poder hacer arenas Sin problema Alguno con dagas Va a ser Muy muy bien Ah Manza Muchísimas gracias Por ese pedazo De raid hermano Muchísimas gracias Como te fue en el stream Como te fue en el stream Manza Todos los de Manza Bienvenidos Bienvenotes Estamos leyendo Las notas del parche Que salió ahorita Con Walking Flame La estamos leyendo Y estamos platicando En español Que es lo que están haciendo Y después vamos a platicar Vamos a recapitular Un poquito Sobre que es lo que me gustó Que no me gustó De los parches Etcétera Y después vamos a hacer Un poco de trials Vamos a hacer trials Con la comunidad Hasta que tenga el core Básicamente Creo que había venado Rock Group Entonces vamos a ir A enseñar a los muchachos Como hacer Rock Group A todos los de la comunidad Todo el mundo Más que bienvenido Lo único que tienen que hacer Creo que el nivel ser 160 de CP Es el único requisito Y obviamente estamos En PC Norteamérica Si no como se nos unen ¿Cómo te fue en el stream Manza? Muchísimas gracias Por ese pedazote de Raider Hermano Y déjame ver Porque se escuchó Como muy Como muy sin chiste La alerta Como muy bajita O a lo mejor Fue idea mía Hay algo que no está bien Aquí Creo que sigue dañado El Me tocó reinstalar Los drivers De mis audífonos Porque no estaba Escuchando unas partes A ver Y si los ponemos En En FPS Y vamos a Voy a repetir La alerta Una disculpa Creo que lo vamos a poner En FPS A ver Y si lo pongo acá Ok Ok Vamos a ponerle En FPS Por ahora Y después Este checo Todo Fenomenal Yo a dormir Que estoy Dale Manza Y muchísimas gracias Por ese pedazote de Raider Hermano Que descanses muy bien Que descanses muy bien Uy Bueno Pues vamos a seguirle A las notas del parche Una disculpa por eso Flurry Entonces ya Vimos eso Ahora Del bastón de restauración Absorb No procs Unine successful Block Otra de antenas Ah Interesante Ok Entonces Si estás usando Una vara de restauración No importa Que tipo de ataque sea Si es un ataque de melee Si es un ataque de rango Y estás bloqueándolo Ah Va a aplicar el efecto Lo cual te va a restaurar Magia Por cada ataque Que estés bloqueando Oh Está excelente eso Bueno Antes que nada Todos los de manza Bienvenidos Bienvenidos Una disculpa Mi nombre es Ket Bienvenido Bienvenuti Me dedico muchísimo Al contenido avanzado Del juego De Elder Scrolls Me van a ver Pushando por trifectas Por títulos Cosas por el estilo Ya están jugando el juego Como unos 4 años He hecho todo Todo el contenido En la versión más difícil Entonces Si tienen cualquier duda Si No sé Alguna duda Sobre alguna clase Algún rol Alguna trial Alguna mecánica Alguna dungeon Lo que sea Avísenme Y con mucho gusto Aquí respondemos ¿Vale? Todo el mundo es más que bienvenido Si eres nuevo en Tamriel Bienvenido a Tamriel Y también Cualquier pregunta Aquí no hay preguntas tontas No que te voy a decir Si estás preguntando mucho No al contrario Tráganme todas las preguntas Que por algo estamos estimiendo ¿Vale? Que es para poder compartir Todo el conocimiento que tenemos Así que Aquí son más que bienvenido A las preguntas Muy bien Que descanse mansa Que descanse mansa Choco chico Muchísimas gracias de nuevo Por el pedazo de rey hermano Entonces Esto del bastón de restauración Está excelente 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 Ok Ahora Es en strain Increase the direction Of familiar meeting Papá Que incrementaron básicamente Y gilea Lo mismo de siempre Ok De aquí no cambiaron nada Simplemente le incrementaron Un poquito Las estadísticas Que chistoso Miren Estuvieron Varias parches Que básicamente Estaban bajando Las estadísticas De todo Y ahorita Ya están subiendo Otra vez Las estadísticas Poquito a poquito Healing springs Remove the Wait What? Healing springs Morph Remove the visual effects For the magical restore Ah Ok Eso es bueno Le van a reducir un poquito El visual Al healing springs Para que no se vea Tanta partícula En el juego Y que no te baje Tanto Los frames Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque eran cosas Que ni siquiera Se ocupaban La verdad O sea Lo del magical restore No se ocupaba Para nada Panasía Life giver Fix an issue Guardé papá Guardé eso There was a short window Of time Where all spells Could cause nothing Ah Le arreglaron un par de cositas Básicamente Hasta ultimate Life giver Que al parecer Te estaban No te estaban costando Nada Y lo arreglaron ya Ok 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 Ahora Two handed Berserk in one Papá Strike on slot Papá Básicamente Están arreglando Están arreglando Las estadísticas Que se supone Que te deberían de dar Con las habilidades En esto Ahora El cleave Disability Ampapá Karma Ampapá 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 Básicamente Lo que están haciendo Con este cleave Hay una habilidad Que está muy poderosa Para estamina Que es con Con mandobles ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Uy ahora lo escucho Todo raro Buenas buenas Santi ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me cambié todo A ver Espérame Espérame Vamos a cambiar La configuración ¿Lo puse con el 7.1 ¿Qué pacho? No A ver Y si ponemos Con el 7.1 ¿Se escuchó raro Como metálico? ¿Verdad que sí? ¡No! Creo que se mueven Todas las configuraciones ¡Ah! Que tristeza Recuerden que Que estuve batallándole Porque se habían movido Las configuraciones antes A ver mi mixer Sound alerts Y music Logitech El micro No Están bien Las configuraciones Pero creo Que por lo que no estaba Lo del Logitech Se La voy a escuchar así ahorita La música ¿Cómo escuchas? ¿Escucha metálica También o no? Eso va a cambiar Todo A ver Déjame checar Lo del alerta Así con el Lo del DTS Drop A ver Déjame checar Controptapaz Vamos a ver Como FPS Ah que chistoso La música Escucha bien O que Buena Buena ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Santi? Bueno Vamos a Continuar con el parche ¿Les parece? Papa Clip Entonces básicamente Había una versión Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Es una que básicamente Mientras haces el daño Hace un FOOM Y te da Un esquema Ah Brawler Aquí está Básicamente Está haciendo Exactamente lo mismo Que Brawler Te va a dar un escudo Pero va a tener Va a hacer con Car Lo cual es excelente Porque significa Quieren que la gente Juegue más estamina Básicamente Con esto lo que van a hacer Es incrementar El bleed básicamente Y que aún te dé el escudo A ver Entonces papá Inicial kit Increíste cost of operations Incrementaron el coste Ajustaron el área Ah Incrementaron el área A morir Muchísimo Ok Ah Básicamente le incrementaron El escudo al Brawler Nada más para que Se supone que tiene más escudo What Y le dieron muchísimo bleed A la versión de Car Ok Eso va a ser interesante A lo mejor Ese empieza con un poquito Estamina más A lo mejor Ahora La armadura Ligera Y te dice que El escudo De la armadura Ligera Te dice que Le arreglan un error Donde papá Ah Ok Básicamente Arreglan errores De la habilidad Soul magi Soul log Papá On any killing blow Ok Eso es muy bueno Soul summons Ok Igual Están arreglando Las habilidades Básicamente Lo que estaban haciendo Es que no estaban Proqueando de manera adecuada Y ya lo están haciendo Básicamente Cuando matas A un enemigo Te van a dar Una germa del alma Es todo lo que va a ser Ahora Vampiric train Disabilidad En 8 morphs No heal Te healian Un 25% Ok Esta es la que me interesa Acceleration train Ah 5 Up from Ok Te va a dar más ultimate Te va a dar más ultimate Generado Si la estás usando El vampiric train Eso es muy interesante Eso es muy interesante Es muy probable Que se empiecen a usar En los tanques Así a full Para poder generar Más ultimate Básicamente Digo Si son vampiros Si no Pues no Ahora Fighter skill Expert hunter Disability No Espérame ¿Qué? No manches O sea Con el expert hunter Mucha gente Ha llegado a ser Camouflage hunter Por las pasivas Te incrementan El poder que tienes Te incrementan Este Te van a dar Minor force No Minor berserk Minor berserk Y aparte Te van a poder Revelar Los enemigos Escondidos Hasta 8 metros Ok Lo tomo Va a estar excelente Para el pvp Entonces Esto Ahora Todas las versiones Papá Hasta Atrás de ti También Atrás de ti También O sea Va a ser por todas partes Uy Está rotísimo Esto Todas las habilidades Papá No prevent Stealth Inbecile Y también No le permiten Irse a A esconderse Otra vez En 5 En 4 segundos No No Te va a decir Quienes son Hombres Lobos O vampiros Para que veas A quien Le va a hacer Más daño Con la pasiva No manches Está genial Está genial Está genial Incrementar Un poquito Más De eso Y Fíjense que interesante Para Trap Beast Básicamente Le bajaron Le redujeron La duración Que todo el mundo No servía de nada Se la redujeron A 15 segundos Lo cual está muy bien Porque De esa manera Vas a saber Cuando es que Ocupas ponerla De nuevo Antes duraban Un minuto Y la verdad Es que no tenía Ningún sentido Que duraran Un minuto Porque no estaba Haciendo más daño No estaba Proqueando Así literalmente No pasaba nada Entonces está muy bien Que lo hayan cambiado De esa manera A mi me gustó Me gustó mucho Ok Eso es muy bueno Eso es muy bueno Ahora Magi's Guild Fire Ruin Disabilities Papá No last 15 segundos Le bajaron El No A tu runa De fuego Le bajaron La duración Igual Creo que también No serve de nada Porque pues una vez Que bloquea Ya no puede hacer Más el daño Y la tienes que bloquear De nuevo A los 15 segundos Entonces está bien Es lo mismo Pero Se usaba mucho Para ponerla ahí Y hasta que Puleaban Entonces no había problema Pero pues igual Vas a tener que hacerlo Antes de pulear Básicamente Magi's Light Papá Debilit Intimente Ok Igual Cambiaron el Magi's Light Para poder Ver a los enemigos Escondidos Igual que Que el Camus Flat Hunter De 6 A 8 metros Y exactamente Lo mismo Son los mismos Cambios Exactamente Los mismos Cambios Vas a poder Revelar A los enemigos Incluso Si están Atrás de ti Sin problema Alguno Ya no son Ya no son Solamente En un cono Ok Está excelente Eso Está muy bien Pues bien Yo tengo un personaje Que se llama Carve No En serio Porque el capa Es cierto O no es cierto Santi Buena Buena Señor Calvo Yo que me No Yo uno Que se llama Nombre inválido Posito Yo uno Que se llama Nombre inválido Posito Buenas noches Señor Calvo Y si Cierto El de Señor Calvo Yo lo he visto Tiene uno Que se llama Nombre inválido Es cierto Carve Y por qué Carve Por qué Carve Ahora CG Corder Deliberation Dispassing No 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 O sea Con la pasiva No te van a dar Major protection Al contrario Te va a dar Un Buff De mitigación Único De 30% Está excelente eso Porque significa Que puedes aplicar Major protection Más aparte Ese Demasiada Protección Demasiada Mitigización Ahora Crushing Weapon Inbuilt Weapon Ok Espérate No Espérate Espérate Crushing Weapon Aplica Major Bridge Ha Que interesante Eso Ok Inner Fire Disabilities And Morphs Will now Apply Their Unique Visuals If The Sinnergy Successfully Ah Ok Eso está bien O sea Te van a dar Una Una Sinergia Más bien Un visual Único Si llega A aplicar El ton Básicamente Eso es muy Bueno Ok Igual ¿Qué? 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 Igual Lo mismo Disability Demasi Bonos Ok Básicamente Exactamente Lo mismo Básicamente A aplicar Un visual Único y aparte te van a, básicamente está funcionando mejor, es lo que te están diciendo incrementaron un poquito el daño de la de la sinergia, para que lo usen los DPS básicamente lo incrementaron de un 2% a un 7% lo cual es un muy buen daño, muy buen daño ahora, magica digiton, reduce the base damage oh, vamos todo el mundo lo está usando en trash y ahorita ya nerfeado, nerfeado chale que redujeron el daño base un 60% ah pero incrementaron el scaling ok, está bien está muy bien, está muy bien básicamente tienes que pegarle a muchos enemigos para que haga mucho daño, de lo contrario no vale la pena, si son poquitos enemigos no vale la pena, está muy bien no me agrada que le hayan bajado tanto el daño a un 60% pero pero puedo vivir con ello o sea, simplemente va a ser una habilidad también para trash es todo ah lo hicieron para los snipers o sea, para todos esos bomb blades que les encantaba irse a darle igual va a hacer muchísimo daño si son muchísimos enemigos pero si es un solo enemigo ya no va a hacer tanto daño y ya no va a haber one shots de esa manera ok, eso es bueno eso es bueno revealing flare what y esto que es esta habilidad no prevent stealth and divisibility ok o sea, básicamente están poniendo un montón de habilidades para poder quitar a la gente de esconderse ok para los para todos esos blades que les encanta andarse escondiendo en pvp está muy bien ah te va a dar mayor protección lo cual es ah snow ¿estás ¿estás ahí? déjame saber si estás aquí déjame saber déjame saber déjame saber déjame saber sí sí es por acá snow déjame saber snow déjame saber déjame saber uff para los bombers sí y no o sea básicamente es exactamente el mismo daño de aero pero tienes que pegarle a varios enemigos si le pegas a uno solo o a dos no va a hacer tanto daño como antes básicamente es todo lo que están haciendo tiene que pegarle mínimo a tres personajes para que sí le haga eso del mayor protección la verdad es que no se me hace la gran cosa eh carl du muchas gracias por el follow bienvenido bienvenido gracias por el follow carl du igual si quieres platicar un poquito sobre ti carl du carl du carl du es eso la verdad este si quieres platicar un poquito sobre ti platicar un poquito sobre tu experiencia en Elder Scrolls Online si eres personaje nuevo en Unreal si eres ya experimentado cómo va tu día si eres nuevo hablame un poquito sobre ti carl du si eres nuevo en Unreal o si has experimentado en el juego cómo va tu día entonces añade tres nuevas constelaciones ok cambiaron el CP también ok ok a incrementar algunas para poder incrementar la velocidad de movimiento y el sprintear ok incrementaron básicamente una la incrementaron para tener más este más velocidad de movimiento thrill of the hunt cada vez que matas a un enemigo te van a dar Major Expedition por tres segundos está excelente para los portales en base estos se usarán para los portales en base refrescintai stride refrescintai stride ¿por qué te harías eso? ok ok no eso como que no y luego survival spied papá en pushing back en fighting against the odds ok sustain by suffering increase your health papá te incrementan los recoveries básicamente lo cual no lo veo muy útil reduce tu daño recibido por 1% por efectos negativos en ti hasta un 20% esto va a estar excelente para rocrow por ejemplo con todos los blitz y todo o sea el burning todo eso para los tanques te va a permitir por ejemplo también para las dungeons de frostbolt si la estás tanqueando moon hunter keep moon graphane stone garden todo lo que te aplique blitz va a estar muy buena esa pasiva de cp pence refuge se llama ok eso va a ser muy bueno va a ser muy muy bueno no raid ya ya vamos a jugar vamos a jugar algunos raids en un par de raids en un ratito pero cuando terminamos de leer los parches cuando terminamos de leer los parches cuando terminamos de leer los parches los parches vamos a ir a raid básicamente papá papá reducir tu damage te va a dar protection te va a dar mayor protection por 3 segundos cuando te stunien o te ah te pongan el fear eh como que no vale la pena gastarse un este un punto de cp para eso y luego papá focus un block en tema shields escucha metálico yo bueno Artemis como 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 caldo da i'm sorry it's calda what groups oh this is going to be for community night like basically we're going to finish reading the patch notes we're going to go and do some trial with the community it's going to be super casual basically and after that one I'm going to be doing a planes breaker with lumina which means it's going to be roger of trifecta but on a healer actually on a healer on the roger healer todo bien y vos bien 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 estamos leyendo los parches hasta ahorita nada que me que me estoy sacando canas cambios raros pero cambios muy buenos también en general veo que está se está incrementando el daño de las cosas y pues la verdad es que no no tengo nada que decir o sea nada hasta ahorita nada malo nada que me haya sacado canas Artemis pero vamos a seguir viendo a ver ironclad arrenamiento dispacito fortified papa to prevent confusion for legacy players de los primeros que jugaron básicamente ah ok y luego juggernaut reduce damage reduction bonus from this start oh no redujeron el daño del juggernaut eso estaba muy bien para el pvp se está usando muy bien para el pvp eso es triste para que veas eso es muy triste pero bueno y luego rejuvenation reduce the bonus health magica stamina recovery ok redujeron básicamente el sustain con el cp ahorita lo que va a hacer la gente simplemente es puedes quitar completamente este pasillo porque ya no sirve de nada y puedes usarte una comida para sustain básicamente como lo es clockwork citrus fillet o witch mothers algo así por el estilo algo que te dé sustain ¿eh? quarterfraid ironclad este champion ok y luego general update several pvp ok lo que estamos practicando es el pvp básicamente de los procsets y luego ability power instill momentum fix stamina abilities ok ok consumables prismatic weapon prismatic weapon oh si gente para toda la gente que usaba prismático en los jefes y demás ya no se va a poder utilizar porque lo cambiaron por completo se me hace una tontería esto es algo que si me saca canas para que veas es algo que se me hace muy muy tonto muy muy tonto muy muy tonto la verdad este básicamente están haciendo que no le puedas dar daño extra a todo lo que es on death este o daedra o sea todo lo que no es muerto y daedra ya no se le puede hacer el daño extra con ese tipo de encantamiento en el arma lo cual era excelente la verdad era algo que te diferenciaba muchísimo si querías parciar por ejemplo en rakat o algo por el estilo estaba muy muy bien y ahorita metieron la pata con eso de manera tremenda la verdad es que es un cambio que se me hizo muy ridículo y no le veo ningún sentido dicen que es para poder este ponerlo todo bajo un solo estándar y tener el prismático que sea de los tres recursos pero la realidad es que es una tontería a mí se me hizo una tontería a mí en la personal se me hizo una tontería cuatro grupos por lo demás al contrario le subieron el daño a lo demás bueno lo cambiaron y lo rebalancearon de alguna manera este pero básicamente en pocas palabras simplemente le están incrementando el daño a las cosas arreglaron un par de habilidades que van a permitir hacer más daño por ejemplo el force pulse el force pulse lo que supone que te decía hasta la misma descripción es que le pegabas a un objetivo y luego saltaba a otro objetivo y luego saltaba a otro objetivo dejaron de hacer eso por problemas que tuvieron con los servidores etc ahorita lo arreglaron entonces el force pulse va a estar joyita para poder hacer mucho DPS muy muy bien la verdad hasta ahorita no hay nerfeos hasta ahorita hasta ahorita lo que he visto no hay nerfeos Artemis buff para los bombers pues igual si también lo que cambiaron fue algo muy como dice Dairro este cambiaron magica detonation que era con lo que hacían muchísimo daño básicamente no te van a poder hacer one shot ya los bomb blades si estás solito si estás en grupo si están agrupados va a ser one shot todavía básicamente te va a hacer muchísimo daño si hay tres o más objetivos si es de dos o uno solo no te va a hacer tanto daño a ver los cambios para los sets oh diamonds victory dices nada papá esto sí el diamonds victory set muerto ya set muerto muerto ups una disculpa set muerto si no estás jugando en un macro si no estás jugando en un macro ya es un set muerto no sirve para nada solamente daños victory solamente va a servir para macros y se acabó nada más nada más diamonds victory gravestal collector fix an issue papá fix an issue ok pelina nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno y luego los monstruos set que ya ok cracks a ver que le hicieron los cracks este set hitbox no pero ah ok simplemente le arreglaron los visuales arreglaron los visuales ah algo muy importante Artemis también es que activaron el multithreading rendering lo cual te va a permitir que tu computadora te asunda varios núcleos a la vez y te va a dar una mejor optimización del juego este mejor un rendimiento un mejor rendimiento del juego porque antes solamente era con un solo núcleo y estaba pésimo por eso el teso ahora sigue estando en beta entonces te dicen que lo hagas con precaución que si ves efectos malos efectos negativos te regreses y lo desactives pero todavía se puede activar ahora todavía se puede activar no más bomber no así va a haber todavía va a haber bombers pero este solamente va a ser activarlo a varios o sea a un grupito de gente si van a matar uno solo no lo van a poder matar eso es lo bueno eso es lo bueno ahora Celines a ver espérate que no quitaron lo del oso gigantesco quiero ver el efecto de Celines tenemos que ir a ver este efecto de Celines a ver chat ahorita lo que vamos ahorita lo que vamos recuérdeme déjame poner un bloc de notas Celines efecto también este algo cambiaron es que pusieron un set Artemis que es muy probable que se sucede o con el Alcosh o en lugar de Alcosh básicamente te aplica un T3500 de penetración está excelente para Trash excelente para Trash en los tanques y español cuando no pues eso si no se fíjate como que les veo ganas de ponerlo en español a Artemis pero yo creo para el siguiente año no creo que es este año la verdad dudo que es este año pero está excelente la verdad y esperemos que para el próximo año ya esté en español Stormfist y papa ok Belly Dread ah ok básicamente Belly Dread si se fijan lanzaba tres bolitas este las bolitas cuando peguen un objetivo van a desaparecer en lugar de seguir avanzando como si no hubiese pasado nada no que le hicieron a Pearls ah ok básicamente cuando hacías daño pero también gileaba ese daño lo que pasaba era que te estaba dando el ultimate lo cual estaba rotísimo ahorita simplemente va a ser con habilidades o sea lo corrigieron básicamente lo corrigieron o al menos dicen que lo corrigieron veamos a ver si es cierto pero igual pues yo no lo estoy usando de esa manera así que no me había afectado Nicholas Heavy Armor obviamente para Nicolás Resolve Seathe's Touch Stygian Twin Sisters PvP vamos a ver Deadly Strike ahora puedes saber que hicieron ahora con Deadly Strike Reduce the State Punus Damage to Tanto Fapá dice ah ok ok básicamente lo cambiaron para que funcione también con habilidades casteadas y con daño sobre tiempo con efectos de daño sobre tiempo lo cual está bien por ejemplo va a ser el Poison Poison Injection toda esa cosa entonces va a estar bien se va a seguir usando en el Stamp Decay y en el Stampler van a estar muy bien este entonces sin más sin problema alguno la verdad está muy bien o sea le voy a reducir un poquito el daño pero va a incrementar en más habilidades lo cual básicamente es el mismo daño Powerful Assault a ver fix an issue where this is don't pop follow their intended certain behavior how they apply targets they will not play in every place no arreglaron el Powerful Assault o sea que básicamente vas a poder usar el proc de Powerful Assault en todos tus compañeros vas a poder hacer el proc de Powerful Assault en todos tus compañeros adiós Stamina chat eso significa que vas a estar spammeando tu Powerful Assault en la madre ok eso es muy bueno pero es muy malo para mi como tanque porque significa que voy a tener que estarlo spammeando uy va a estar pesado poder mantenerlo poder mantener buenos optimes con el Powerful Assault va a estar muy pesado Vice Cannon of Venom sabe Kynes Wind ah Alcos a ver Increase Set Armored Edition Cap que incrementaron el cap no incrementaron de 6.000 de 3.000 a 6.000 el doble me encanta lo lindo que le ponen le dicen incrementamos básicamente lo que puede reducir con la penetración o sea reducir la armadura a los objetivos a 6.000 en lugar de 3.000 dice tal vez de esta manera los DPS al fin lo usarán pero probablemente no está excelente oh man me encanta nos van a doble la armor para Alcos y dicen tal vez los DPS van a usar pero probablemente no ay no y eso que es el Powerful Assault es el set que estoy usando como tanque Artemis en el Necro Tanque es un buffo que les da muchísimo daño mira Powerful Assault Set mira este es el set que se está usando como tanques se usan joyería y armas básicamente te dice que cuando castes una habilidad de asalto como lo usamos con esto lo uso con Vigor o con Rapids tú y hasta 5 miembros dentro de 10 metros van a ganar spell damage 307 de spell damage y weapon damage lo cual es muchísimo 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 la verdad es incrementa muchísimo el daño y va a estar muy muy bien básicamente te están incrementando el daño del grupo tremendamente lo cual está excelente 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 ok vamos a ver sus chance Twilight Remedy Fix an Issue Guardia no sirve nada Jandir Smite Fix an Issue Guardia 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 o sea arreglar un set que no que no se usa como que quisieron que se usara pero no no se va a usar el Jandir miren vamos a ver que es el Jandir Jandir set ahí está mira weapon damage minor papá papá y ahora te dice cuando haces daño crítico te da un stack bla bla cada stack papá le añade weapon damage ahora cuando haces un heavy attack básicamente te da Jandir smite por 15 segundos que va a incrementar el daño de tu arma por 63 por el stack o sea un montón un montón pero realmente no creo que se utilice más porque ahorita nadie está jugando estamina la verdad ahora guardias no me interesa imperial city tampoco general premium armor arreglaron básicamente cositas de problemas que tenían de errores visuales arreglaron un montón de errores básicamente uh sanctomofidia stonebreaker reduce el daño del grand slam oh arreglaron sanctomofidia al fin arreglaron sanctomofidia al fin o sea que vamos a poder hacer sanctomofidia sin que nos mate el troll miles de veces ahorita como estaba antes antes de este parche lo que pasaba es que entrabas sanctomofidia ibas contra el troll es uno de los jefes que están ahí principales de los primeritos de hecho y lo que pasaba es que él hace un slam entonces pega con sus brazos al suelo y en ese slam era un one shot para todo el mundo igual cuando saltaba era un one shot todo lo que hacía era un one shot básicamente y está pesadísimo pesadísimo pasarlo midyear mayhem preparaciones le van a cambiar el nombre al evento de midyear midyear mayhem al parecer ok si van a cambiar cosas del midyear mayhem new life festival fix an old issue gordopapa ok which festival está regalando un par de cosas de los eventos básicamente arreglaron este en el que no te daban básicamente el loot que vale 10.000 de oro cuando terminas el hard mode no sabía que esto existía de hecho gracias a mi nunca me tocó después de muchos años si no muchísimos hay tantas cosas que necesitaban corregir y que necesitan corregir que llevan años sin corregir pero bueno ahí van poquito a poquito pero ahí van cosas de los companions corre papá tu cámara ok y cosas para la casa house guest ya después veremos eso fix a home mess of folklore papá clipping oh ok eso es bueno básicamente están arreglando errositos que tienen ahorita de que te sales del mapa de que te chacabas con otros ads y ya hay valías costas por el estilo men pues shadow oh a ver algo de vampiros no ok now when you feed oh no papa when you feed ok cosas que ahorita no me interesan porque pues no estamos encargados de una guild de guild trader básicamente tutoriales al parecer no tenían el nombre correcto cuando estabas con un control con un gamepad eso es muy interesante no puede ser entonces tenían otros nombres no sé cuál no sé qué nombres tenías pero ya los pusieron correctos con el cp ya le pusieron carat warfare y fitness hijos de la mañana y ya se acabó se nos acabó ok pues vamos para darle para la trial ahora sí chat la gente que quiera venir a la trial recuerden que no hay requisitos no hay este ahí se me interesa ¡Gracias!